La ruta tiene un significado de reconocimiento, de labores ancestrales, educación, gratitud y sobre todo convivencia. En la cual hoy mismo dicen, los niños saben muy bien, el amor del chango, de los tambores, pero creemos que tenemos que también aprovechar su interés. Hay muchas técnicas para aprender en la percusión, en muchos sentidos, y la juventud se interesa. Porque la percusión sí ha sido la primera guitarra de nuestra civilización. Y hay que conocer los dos, las nuevas actitudes, como la guitarra como un instrumento nuevo, y las percusiones como voces ancestrales, que todavía no hay dito, y que están esperando chavales, personas con ese interés, de verdaderamente reordenar el ritmo de paz y del amor en este mundo. Una ofrenda a todos, a vos, miles, a veces a miles, esclavos que murieron y se ahogaron en la Atlántica. Un homenaje a esa negritud, sobre todo en Cádiz, que es de aquí los esclavos para América. Por favor, Cádiz, que la diputación lo sepa, y la alcaldesa de la Teófila, porque Cádiz este año es la capital de toda América cultural, aquí en Cádiz. En 1812 la capital de toda la capitalidad cultural es Cádiz. Y allá en Venezuela tenemos un Nueva Cádiz, que está cogido por un tsunami, está debajo del mar. Nueva Cádiz. Pero a mí me gustaría también que después de la ofrenda, que yo veo que después digan unas palabras a nuestro amigo Carlitos. Quiero que lo digas en una lengua que tú sabes, los yorubas, esa de Nigeria, yorubas causas y... Bueno, ahora podemos empezar ya con el ritmo, con vuestro protocolo, y con qué hacemos con el protocolo de la ofrenda. Gracias. 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 Aquí está nuestro brasileño que toca el tambor, por favor, Samuel, un tambor, por favor, un tambor, que es que bandera, acércate aquí un momento, un brasileño. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. un buen rollo, una buena viaje. Queremos decir que desde Brasil tenemos un respeto inmenso a la cultura boliviana, a los palitos, y que nuestras historias se confunden en la victoria. Hay momentos del mundo que el hombre ha esclavizado al otro, pero jamás un hombre puede haber sido esclavo. Nunca hubo esclavos, siempre hubo esclavizados, porque ha sido un momento impensable del mundo. Y oye, si hablamos sobre los temas de esclavitud, tal vez si nuestras mentes nos tengan abierto que la mezcla de los pueblos, los encuentros de la sangre que la Iberoamérica nos propone, si no nos aceptamos, eso sí es una esclavitud de pensamiento, porque el mundo está para disfrutar y compartir con los demás. Así es el destino de nuestra América. Miro que allí tiene escrito para la Constitución, las cortes declaran solemnemente que en ellas exige la soberanía nacional. Creo que cada uno que tiene su bandera, como miro a mi, desde Brasil, que en este momento gustaría de besar mi bandera. Es muy, mucho más importante de estos colores que estos símbolos. Nuestra bandera está en la representación de nuestra identidad. Vosotros tienen una responsabilidad hoy muy distinta del mundo, sobre todo que la coraje de tener en vuestras manos las armas del amor, que son los tambores. Los tambores dicen mucho más que sonidos, porque ahí está la constante voz de los ancestrales. Y en nombre de ustedes, la alegría de que estés con nosotros. Si lo piden, si lo piden, que quiten, que tienen que cantar. Pues canta un poquito. Llamamos los espíritus del bongo. Y todos no lo conocen, si lo piden a los jenbenes, los cintos de la gente. Muy fácil, sí. Sí. Un tambor simple. Y vamos. Cantamos. Llamamos el rey de bongo. Bongo Manaco. Bongo Manaco. Suave. Suave. Te, te, te. y 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